Desde las primeras horas de la mañana de este jueves, residentes de la capital San Cristóbal, Monteplata y La Romana han sido impactados por las acciones preventivas contra el coronavirus que ejecutan las autoridades en el denominado Plan de Contingencia para reducir la incidencia de la pandemia. ¿Cuál es el problema que esto tiene? Que esta medida no puede ser temporal. Y uno de los principales problemas que hemos tenido en República Dominicana son en primer lugar que muchas pruebas llegan muchos días después los resultados de que se le ha tomado al paciente y ya todos los contactos que han tenido estas personas si iban a desarrollar la enfermedad ya se ha creado la cadena. Y la directiva del Colegio Médico dice que aunque es una decisión tardía con dichas acciones se contribuirá con la identificación de nuevos casos de COVID. Es bueno que ellos le expliquen a la sociedad que a mayor número de pruebas probablemente mayor número de casos, por lo que no debemos de alarmarnos con los resultados posterior a estas intervenciones. En tanto que el cardiólogo Fulgencio Severino precisa que aunque los operativos tienen sus debilidades, esta vez podrían tener un impacto positivo si se cumple con el casa por casa que se ha planteado. ¿Cuál preocupación uno siempre tiene en este tipo de operativos? Que se concentren en una comunidad como ocurriría ahora en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional y de pronto se abandonen otras que también tienen el mismo nivel de demanda. Y entonces lo que estamos haciendo es trasladando los brotes hoy en Santo Domingo y la provincia y el Distrito Nacional, pero mañana será en otra provincia porque simple y llanamente no se hace el mismo trabajo. El plan de contingencia contra el COVID-19 inició en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, principales focos de la pandemia en el país, pero también incluye a San Cristóbal, Monteplata y La Romana. Para Noticentro, Martina Espinal.